Estas enojado, juzgándome, te contaré una historia, la primera historia que mi padre me contó y la primera que les conté a cada uno de ustedes, en el principio no había nada, nada más que el silencio de una infinita oscuridad, pero el aliento del creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando que se haga la luz, y hubo luz, y eso fue bueno, el primer día, y entonces la luz informa, comenzó a tomar sustancia y forma, un segundo día, y nuestro mundo nació, nuestro hermoso y frágil hogar, y una gran y tibia luz nutrió sus días, y una luz menor gobernó sus noches, y hubo tarde, y mañana, otro día, y las aguas del mundo se reunieron, y en medio de ellas, emergió tierra firme, otro día pasó, y la tierra esparció las cosas que crecen, un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación, y las aguas también rebosaban de vida, criaturas de las profundidades que no son más, bastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares, y pronto, el cielo estaba repleto de aves, y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día, ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos, todo lo que repta, todo lo que anda, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y eso fue bueno, fue muy bueno, había luz, aire, agua y tierra, todo limpio y virgen, había plantas, peces, aves y bestias, cada uno según su especie, todo parte de un gran conjunto, todo en su lugar, y todo en equilibrio, era el paraíso, una joya en la palma del creador, y entonces el creador hizo al hombre, y a su lado a la mujer, el padre y la madre de todos nosotros, él les dio una elección, seguir la tentación de la oscuridad, o aferrarse a la bendición de la luz, pero ellos comieron el fruto prohibido, su inocencia se había extinguido, y así durante las diez generaciones desde Adán, el pecado, camina dentro de nosotros, hermano contra hermano, nación contra nación, hombre contra la creación, nos matamos unos a otros, rompimos el mundo, lo hicimos esto, el hombre hizo esto, todo lo que era bello, todo lo que era bueno, lo destruimos, ahora.